No hemos dejado de estar en la calle. Este fin de semana, repito, no solamente yo en Caracas, sino todos los dirigentes a lo largo y ancho del país, estamos haciendo recorridos para acompañar a la gente, para organizarlo y para luchar por el cambio a la que Venezuela tiene derecho.